Bueno, Carmen Bravo, que yo la quiero muchísimo y que, bueno, pues esta noche que ya tanto nos anunció de la gala durante hace tiempo, pues ya ha llegado, ya ha llegado el momento, todo el mundo tan elegante, ella misma está elegantísima, Carmen, te veo muy bien, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, Elena. Es una noche muy bonita, ¿no?, mágica. Vamos a ser felices a tres fundaciones y, bueno, las noches solitarias siempre son bonitas. Yo te quería agradecer toda la información que has estado transmitiendo a los medios porque era muy importante, es la primera vez que se organiza aquí en Marbella y eran tantas cosas y esa información nos ha servido de mucha ayuda. Primero te lo quería agradecer. Bueno, la verdad que no he dado demasiado porque no he podido asistir, sí, a vuestro canal de radio, pero bueno, la próxima vez seguro. Y lo que sí que estuvo a cargo Patricio Moreno, que él sí lo ha hecho en mi nombre y, bueno, en fin, espero que haya llegado mucha gente. Yo creo que sí, por lo que hay por aquí. Sí, he estado saludando a tu hermano, Alfonso, porque también lo apreciamos mucho, hemos hecho tantas entrevistas con la inmobiliaria y tal, y me ha hecho algo muy bonito porque dice que la mayor alegria y satisfacción es que esté vuestra hermana aquí también, que esté aquí en Marbella, que la voy a tener cerca. Bueno, tú sabes, aparte de que está aquí, ella es la fundadora y la organizadora del evento, con lo cual yo me siento muy orgullosa de ella. Está muy guapa también, María, muy preciosa. Está preciosa, está ahí en el traje, he conocido a la diseñadora del traje, me la ha presentado Patricia, yo uno es Birgie Muller, Birgie Muller, el vestido es de Birgie Muller. Ella, Birgie es muy conocida en América, tiene premios por el vestuario que hace, es una diseñadora muy buena y además una buena amiga. ¿Y el tuyo cambia? Porque el tuyo es precioso también. El mío, mira, Elisa Boutique, en Marbella. ¿De qué era divino divino? Bueno, los mejores vestidos, preciosos. Tengo que preguntar también, ya aprovecho, porque luego tardo en verte, ¿cómo van esos libros? ¿Estás preparando alguno nuevo? Sí, estoy, voy a sacar la próxima novela, tú lo sabes, Elena, esperemos que para febrero del 2011. Es que cuesta trabajo escribirla, ¿eh? Hay que tener un poco de paciencia. Sí, sí, ahora estamos haciendo, ensayando la obra del Teatro Salma en el Teatro de Marbella para una grabación que vamos a hacer y estamos ahí. Lo he leído ya varias veces. Ya lo sé, que te encantó, ya lo sé. Yo pues te disfruto de la fiesta, me imagino que verás también esta noche, no se espera que veáis a Michelle Obama, ¿no? No lo sé, si lo ha confirmado la asistencia o no, no sé si está confirmada, la verdad. Te pasas fotos y lo consigues, ¿sí? Directamente. Y lo pases bien, de verdad, enhorabuena por tener aquí a vuestra hermana, que sé que la queréis un montón, que está guapísima, que habéis organizado esto con todo el corazón y sé que habéis trabajado mucho para ello. Eres guapa. Así que un beso. Gracias. Guapísima. Gracias.